Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Mi nombre es David y con este vídeo voy a iniciar un canal de YouTube llamado Art of Gaming en el que básicamente voy a hacer gameplays de algunos videojuegos a los que yo ya he jugado y otros a los que voy a jugar por primera vez y compartir con todos los que queráis bien ver el videojuego, bien disfrutar de una parte de él o bien ver mi cara, mis reacciones o las tonterías que seguramente diré durante todos los vídeos yo seguramente como es el aspecto que más me llama la atención de los videojuegos voy a ser muy pesado con el tema artístico por así decir el aspecto visual, el aspecto sonoro, entonces aunque yo no soy ningún entendido en arte tengo un nivel de conocimientos generales de arte como puede tener cualquier persona media pues sí que suelo tener bastante curiosidad por ese apartado en todos los videojuegos y suelo ver contenido adicional de cada juego, lo que viene siendo friquear un poco entonces pondré enlaces en la descripción de los vídeos seguramente, haré algunos comentarios de vez en cuando entonces bueno, lo siento si soy un poco pesado con ese tema pero bueno, a mí es algo que me llama mucho la atención así que si a vosotros y a vosotras os llama también la atención os invito a que me acompañéis en estas series en este canal, Art of Gaming el primer juego con el que quiero empezar el canal es un juego que a mí a ese nivel, a nivel artístico me impresionó muchísimo cuando lo jugué la primera vez, que fue el año pasado cuando PS Store en ese primer confinamiento por esta COVID-19 en la que estamos sufriendo ahora mismo, puso este juego para descarga gratuita para que quien quisiera jugarlo, pues simplemente lo descargase y lo jugase a mí me pareció un detallazo y aunque yo ya conocía el juego desde hacía tiempo pues lo descargué y lo jugué evidentemente, no desaproveché ese pedazo de oportunidad y mi primer pensamiento al terminar el juego la primera vez fue como no había jugado antes a esta maravilla este juego es una auténtica experiencia visual, auditiva y es una obra de arte yo, vamos, me parece una obra de arte con todas las letras en mayúsculas y es muy recomendable para cualquiera que os gusten los videojuegos si no lo habéis jugado, de verdad, apagar este video y poneros a jugarlo cuanto antes porque es increíble como ya es el quinto, sexto, séptimo video que hago intentando introducir el canal pues ya está, no sé cómo habrá quedado, espero que haya quedado medianamente soportable y vamos a empezar a jugar, simplemente dar un par de datos sobre este Journey es un juego desarrollado por una compañía, un estudio, mejor dicho, llamado That Game Company creado en el 2013 después de otros dos títulos que creo que son similares no en la temática, quizás tampoco en la estética pero sí que recuerda, sí que se nota que han salido del mismo estudio del mismo proceso creativo que son Flow y Flower seguramente voy a dejar aquí por lo menos las portadas para que veáis un poco los nombres y el juego y la verdad que no los he jugado todavía pero seguramente lo haga próximamente haré una serie de cada uno de ellos y lo compartiré también aquí bueno, pues nada, yo creo que podemos empezar este nuevo viaje así que, bienvenidos y espero que disfrutéis de todo el contenido vamos a dar por inaugurado este canal con un traguito de té ¡Gracias! 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 ya veis que en la pantalla que visteis antes es el inicio del juego totalmente no hay nada previo, no hay esos menús que suele haber de opciones configuración, idiomas, brillo, controles no hay nada, el juego empieza así empieza con ese botón, nuevo viaje ya veis, es un juego muy minimalista en este sentido bueno, aquí podemos utilizar la opción giroscópica del mando para cambiar de posición la cámara ya ves, un pequeño tutorial de los movimientos básicos de nuestro personaje si giramos el mando, ya veis que gira la cámara también se puede utilizar simplemente el joystick derecho a mí que soy un poquito, no sé, muy hábil con los videojuegos en general me resulta más cómodo utilizar el joystick derecho y con el joystick izquierdo pues mueves al personaje en una dirección u otra personaje que por cierto, yo creo que en ningún momento del juego se nos desvela si es masculino, femenino, no queda muy claro supongo que porque es un poco irrelevante quizás el sexo o el género de sexo ya veis esa montaña ahí al fondo con esa luz, ese cortado en medio con muy poquito nos han hecho ver que, bueno, nuestro viaje simplemente es llegar del punto donde estamos ahora, de este desierto, hacia esa montaña, hacia esa luz ya ves, estamos en una especie de campo de lápidas o lo que viene siendo un cementerio de toda la vida y nos encontramos con estas ruinas este juego al parecer, bueno, los creadores eligieron este escenario principal del desierto porque bueno, en los juegos anteriores, en el flow se desarrolla en el medio acuático el flow se desarrolla en la tierra, pero bueno, una tierra mucho más fértil, con campo, con vegetación y bueno, aquí han querido utilizar un escenario totalmente diferente, ¿no? vamos a comenzarlo al menos, que es el desierto nos encontramos con esta, bueno, seguimos por el tutorial es que nos hemos encontrado con esta piedra que lo que ha hecho ha sido hacer crecer en la parte de atrás de nuestro traje una especie de cinta y esos pequeños, esas pequeñas bandas que están flotando en el aire lo que han hecho es recargarnos de alguna forma, escribirnos, inscribirnos unos símbolos en esa cinta al pulsar la X, el personaje se levanta y vuela ya veis que aterriza con mucha elegancia ahí, rodando por la arena y simplemente con acercarnos a esas bandas, ya nos detectan y se acercan para recargarnos la cinta, digamos, la cola que es una granda de estas bandas, ya nos viene a ser muerto la forma de eso a la gente se va a ser muerto es un juego que tiene, bueno, ahora mismo, ocho años, prácticamente y se ve increíble Yo creo que dentro de otros ocho años va a seguir luciendo igual de increíble. Es un juego totalmente que envejece bien, atemporal. Nos pide que activemos estas cuatro piedras y vemos este mural donde vemos lo que parecen. Creo que son figuras que son iguales que nuestro personaje, tumbadas junto a una lápida. Simbolizando un poco el cementerio, a ver por qué estábamos pasando hace un momento. Ya veis el nivel estético que tiene. Espero que se esté viendo bien en el vídeo porque jugándolo es alucinante. Yo lo habré jugado seis o siete veces ya y es que siempre, siempre, siempre resulta impresionante. Un poco de surfing por la arena. Estos edificios que veis, aquí estamos en una zona donde hay varios edificios, hay una estructura central y varios edificios alrededor. Cada uno de esos edificios tenemos esto, que ya veis que si te acercas un poquito a esa luz que sale del suelo, se ve una especie de, vamos a llamarlo holograma. Aunque bueno, no es un holograma. Donde se ve, bueno, ahí distinguís la montaña, distinguís una especie de puente que está roto a la mitad. Esto es una de las fases del juego, ¿vale? Como yo ya he jugado el juego varias veces, tengo, digamos, desbloqueado esto, que es el acceso a cada una de esas fases. Puedes elegir pantalla en la que jugar y cada uno de estos edificios que tenemos alrededor, puedes acceder desde cada uno de ellos a una pantalla diferente. Yo no me voy a poner ahí para no acceder a esa pantalla porque casualmente la de este edificio es la última, es la pantalla previa al final del juego. Y bueno, no queremos acabar tan rápido, ¿no? Vale. Este, este glifo, que creo que así es como los llaman, veis que ha hecho que me crezca un poquito más esa cinta que tenemos detrás del traje, ¿no? Con lo cual, el tiempo que puedo pasar volando, aumenta. Cuanto más larga es esa cola, pues más aumenta el tiempo. Ahí podemos ser nosotros quienes llamemos la atención de esas bandas flotantes para que nos vengan a recargar un poco la cinta. Y ya veis que ahí tenemos otro de esos glifos. Vamos a ir a por él. Vamos a ir a la cinta. Si llegaré desde aquí. Eh, puede que sí. Si. Me pase un poco. Veis, la cinta... Ya la cinta tiene una... Tiene un poco más de longitud. Mantenemos triplo cruzado y damos esa especie de salto con vuelta, emitimos esa especie de luz y liberamos a todas estas bandas que estaban encerradas en esta estructura. Bueno, yo voy a dar una vuelta porque uno de los objetivos que tengo, que no creo que lo consiga porque no es fácil, por lo menos a mi no me resulta fácil, es conseguir todos los glipos, porque al parecer si consigues todos esos glipos que sirven para extender, para alargar la cinta del traje, puedes optar a un trofeo, el único trofeo de oro que tiene el juego que se llama Trascendencia y con ese trofeo obtienes un traje blanco con el que tienes una cinta larguísima que además se recarga sola si no me equivoco y eres prácticamente invulnerable a los ataques de los pocos enemigos que hay en el juego. Tampoco me voy a romper los cuernos por conseguirlo porque quiero disfrutar el juego y también quiero que no resultara muy pesado para los que lo estéis viendo, pero bueno, si lo puedo conseguir pues por qué no. Vale, ese rico ya está. Realmente aquí no sé cuánto sale. O sea, voy a encajar bien esto por si acaso. No sé si hay alguno más por ahí escondido, arriba. Bien, voy a echar un vistazo y si no... Esta pantalla hace un poco las veces de tutorial, introducción. Realmente no es una de las pantallas principales. Vale, está bien, no sé. Ahora aún ahí. Podré llegar ahí si quiero. Cuando te acercas a una zona, la forma que tienen de marcarte el límite de la zona es esto que veis, ¿no? Es este viento que te da de cara y que al final simplemente no te deja avanzar. De hecho, ya veis, el personaje se cae de espaldas, rueda. Hasta para eso es elegante. O sea, hay unos codos cayéndose de espaldas. Es elegante, pero no parece que podamos acceder ahí. Vamos a ir. Qué elegancia, eh. Por favor, sky, da una vueltecita, se sacude un poco la cabeza, vamos. Me tiro hoy desde esa altura y la hostia que me doy es pequeña. Pero bueno, en este juego las caídas, en principio, no son un problema. No nos afectan. Da igual desde lo alto que caigamos. Que bajamos de esa forma, flotando. Esa gracilidad con esa elegancia del personaje. Venga, pues vamos a ir al final de... vamos a ir hasta aquella luz, hasta aquella piedra que vemos allí. Rodeada de esos seis... de esas seis lápidas o esas seis... piedras. Que lo llamo piedras a todo, pero realmente no sabría cómo llamarlo. ¿Cómo llamarlo? Vamos aquí. Vamos. Sal voltar. La Biblia 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 La Biblia